Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Yo ya estoy de regreso, ya sé que tenía mucho tiempo ausente, pero ya estamos de regreso. ¿Cómo se la pasaron ayer? ¿Qué les regalaron? ¿Cómo les fue? Cuéntenmelo todo. Yo ahorita pues ya me levanté como a las 7 horas, 7, despertamos más o menos. Aprendí la cama, cambié a la niña, no la peiné, nada más le puse un moñito porque no le gusta que la peine y no puedo. Y me desespero mucho que quiero peinarla y no puedo y ya, ¿sabes qué? Un moñito, nada más así. Sacamos a la Sasha, la Sasha es nuestra perrita, la sacamos también, saqué la basura porque hoy es jueves y no la habíamos sacado de noche. Estaba bien pesada, por cierto, el bote no lo podía, pero ya la sacamos, ahora me voy a lavar la cara, voy a cambiar, vamos a desayunar y tengo que limpiar porque como la niña estaba enfermita, la casa estaba hecha un caos, estaba un desastre porque, por ejemplo, ayer no hice nada, solamente lavé los trastes, hice comida y tení las camas. Fue todo lo que hice de la casa, por qué no. No me dejó todo el día que se estaban en brazos y así. Y ahora quería ir al gimnasio, pero yo creo que no voy a poder porque si voy, me la van a regresar igual que antier. Antier fuimos, que fue cuando se comenzó a enfermar y andaba así como muy lloroncita y me dijeron que la recogiera. Entonces, ayer no fui. ¡Oh, oh! ¿Qué pasó? Andaba muy llorona, entonces tampoco fue ayer. Y ahora, como que ya anda mejor, pero siento que si voy, no sé, me la van a regresar mejor. Me la espero hasta mañana y ojalá me dé el tiempo ahorita de ser aquí, pero si se la pasa porque lo necesito. Me siento bien inflamada. Tengo pancita, pero me siento bien inflamada porque ya me bajó y pues te inflamas un poquito más. Me voy a lavar la cara y no me voy a poner maquillaje porque realmente casi nunca me pongo maquillaje en la semana y hoy menos. Que de hecho ya se me están medio quitando ya los granitos que traigo. No me voy a poner. Quisiera ese, pero no. ¿Cómo les fue a las chicas que ya destetaron a sus bebés? ¿Cómo les fue? La verdad, yo ya estoy muy feliz porque ya no le doy pecho a mi bebé. O sea, estoy triste porque a veces como que sí extraño darle, darle tetita. ¡Ah, ah! No, no es tuyo. Nuestro momento único. He buscado otras formas como de recuperar esos momentos que teníamos ella y yo cuando... Es que ella tomaba tetita de 45 días. Me siento mejor porque ya la verdad ya era como un poquito desesperante. A veces yo no me sentía bien o no tenía ganas. De ella tetita, tetita y así. Pero comencé a trabajar hace como en septiembre. Empecé a trabajar y entonces ya no le daba tetita durante el día hasta que llegaba del trabajo. A ver si llegaba a las 2, 3, 4, dependiendo la hora. Le daban cuando llegaba del trabajo. Y luego decía, ay, por qué quiero quitar la tetita. Pero no se la quitaba porque me daba flojera el no dormir porque dije, a ver si le quito la tetita, yo sé que no voy a dormir en la noche. Y pues no, no lo hacía. Decía, ay, el fin de semana porque así me desvelo y no tengo que venir a trabajar. Tres textos, no lo hacía. Y así se me pasó todo desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Cuatro meses así hasta que en enero, como la segunda semana de enero, me salí de trabajar ahí. Ahora trabajo en las tardes, entro como a las, pues me voy de aquí a mi casa a las 5. Entonces, como ya no le daban el día, le traté de, poco a poco, irle quitando una toma de la tita. Que últimamente ya no tomaba tan temprano, tomaba como a las 5, 6. Y ya sí, como le estoy quitando la tetita. Entonces, un día ya no le di hasta que regresaba a la noche. Sí, es cierto, cuando regresaba a las noches, le daba como una semana, le di así. Le seguía dando todas las noches, mande mi amor. Porque llegaba bien, con no cansada, con mucho sueño. Entonces, lo que yo quería era, pues dormirme. Yo no quería saber nada de que estuviera llorando. Y así mejor le daba la tetita, más fácil para mí. Como en tres semanas lo hice, algo así. Ya no le di, y sí lloraba. Lloraba la noche, pero no lloraba tanto como pensé que iba a llorar. Ya no lloraba tanto como pensé que iba a llorar. Entonces, pues así. Sí me daba lástima cuando lloraba, porque pobrecita. O sea, yo sé que lloraba porque quería la tetita. Pero yo pienso que no la quería porque tenía hambre. Volteo para allá porque allá está el espejo. Pienso que lloraba más que nada porque estaba acostumbrada a ella a tomarse la lechita. Porque, por ejemplo, ahora le doy leche. Y no se la toma, o a veces le doy en la mañana. Que no me gusta darle en la mañana en cuanto se desperta. Me gusta mejor darle desayuno primero y luego leche. Mande, mi amor. Pero sí, la verdad que la pensé mucho. Sí, la pensé mucho en quitar la tetita. Ella duró tomando leche materna. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Todavía como dos semanas de enero tomó lechita. Ya casi un año, cinco meses. Mande, mi amor, este es de mamá. Y así, pues, puedo decir que me fue bien. Sí, había días que yo ya no quería darle. Que me sentí así como, no sé cómo me desesperaba. Que a veces, o también, me desesperaba porque, no sé, de que andábamos en la calle. Y ella quería tetita. Pues, yo le daba a ella. A la hora que ella me pidiera, yo le daba. Pero también me desesperaba porque me salió mucho acné hormonal. Desde que me embaracé, me salió mucho acné. Y últimamente, esos cinco meses, me creció así muchísimo más aquí. Entonces, yo no me podía, yo, yo, ¿no? En lo personal, no me ponía nada así como cremas para el acné. Nada de aceites ni nada que le pudieran afectar a ella por la lactancia y eso. Entonces, ahora ya como que ya comencé a ponerme. ¿Qué, mi amor? Comencé a ponerme cosas para el acné. Y ya siento que ya me están bajando. No sé si eres tres o no sé, algo, un conjunto de todo. Este también. Era un conjunto de todo, pero ya como que están bajando un poquito. Me siento un poquito ya mejor yo también. Sí, sí me siento triste a veces de que extraño darle su tetita. Pero ya, yo creo que ella ya no lo extraña tanto porque no me pide. También lo que me funcionó es que antes yo me cambiaba. Por ejemplo, me quitaba la pijama así enfrente de ella y me miraba a la tetita. Y le digo, titi, titi, titi. Entonces, ahora ya no me cambio enfrente de ella para que no me vea la titi. Y el otro día por accidente me vio y lo dijo, titi. Y ella le dije, no, no, y titi, mamá. Y ya, muy bien, todo tranquilo. Dije, toma lechita, come, come muy bien. Nada más que ahora que andaba enfermita, casi no ha comido bien. Pero en mi experiencia, fue cansado como todo. Pero siento que yo la pensaba más que lo que me tomó hacerlo. Pero sí. Las que destetaron, cuéntenme su... Su experiencia, cómo les fue. Porque la mía, pues puedo decir que estuvo más o menos. O sea, lo que a mí me hizo fue el trabajo. Y fue un proceso largo. Porque si se ponen a pensar, dure seis, cinco meses trabajando. Cuando me iba bien temprano de aquí a la casa. ¿Qué hora me iba? Como a las... Como diez minutos para las cinco. Saliendo de aquí a mi casa. Entonces ya desde las cinco. Vamos a poner cinco de la mañana. Y ya no me miraba. A veces hasta las dos, tres, una, cuatro. Variaba. Y luego después. Pues estaba todo el día con ella. Y ya no más le daba en la tarde. Y después ya no más en la noche. Y ya. Hasta que se la quité. O sea, sí fue un proceso largo. Ahora que me pongo a pensarlo. Pero porque yo así lo quise. Y así. Entonces ya me voy a poner la crema. Pero voy a desayunar porque tengo mucha, mucha hambre. ¿Quieres desayunar? ¿Quieres unos huevitos? Mira. Huevitos con fruta. ¡Qué rico! Quiero yo. ¿Quieres yogur? Mira. Tres huevitos. Uno. Dos. Y tres. Dos para ti. Bueno, dos para mí y uno para ti. ¿Quieres tortillas o quieres? ¿Quieres yogur? Espérame, espérame. ¿Comemos pan o comemos tortillas? Una tortilla, ¿verdad? Nosotros comimos tortillas desde ayer. Entonces vamos a comer. Una tortilla. Sí, me ha cortado la puerta. Espera. Sí, qué listito eres. Espera.